Que nunca te vayas, que nunca te vayas, y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora, que soy yo quien te vea Dos minutos y horas, lloro por besarte Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te espera Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te espera Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te espera Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!